Nos vamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral, sigue la inscripción de candidatos. Nos complace tenerlo hoy a ustedes aquí, haciendo lo propio en relación a los requisitos que se establecen para ser candidato o candidata a presidencia. Nos encontramos todos los rectores de aquí del Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente, el rector Quintero, la rectora Canec Nogal, la rectora Rosalba Gil, el rector Del Pino, el rector Parica, el rector Conrado Pérez, la rectora Antonieta, la rectora Aura Rosa, el rector Zavance, el rector Vizcaíno, el consultor jurídico y el director de, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, el doctor Medese y la doctora Cami Montilla. Bienvenidos todos. Continúe, ciudadana directora. A continuación, daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, al cargo de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional Electoral. Organización con fines políticos adherentes. Voluntad Popular Activista. BPA. Bien, ya ha iniciado este proceso de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. En este momento realizan la postulación de Daniel Ceballos precisamente para las elecciones presidenciales del año 2024. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral ha iniciado todo este proceso de postulaciones desde el día de hoy y está previsto que se realice hasta el día 25 de marzo. Durante cinco días estarán habilitadas las sedes del Consejo Nacional Electoral, la principal, y también las regionales para que las organizaciones con fines políticos acudan y presenten estas planillas de postulaciones con sus precandidatos. Recordemos que el sistema de postulaciones es un sistema automatizado. Ya los autorizados por las organizaciones con fines políticos han realizado este proceso a través del sistema automatizado y posteriormente acuden ante la sede del Consejo Nacional Electoral para hacer entrega de esta planilla. Observamos en este momento a través de las imágenes al autorizado de la organización con fines políticos Voluntad Popular Activista quien en este momento pues saluda también a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral y ya ha cumplido con este requisito que exige el poder electoral para lo que respecta al proceso de postulaciones. Vamos a escuchar de inmediato. Buenas tardes a todos los presentes. En nombre de mi partido Voluntad Popular queremos anunciar a Venezuela y al mundo que estamos inscribiendo a nuestro amigo el ingeniero Daniel Ceballos como candidato presidencial y estamos plenamente seguros de que será el próximo presidente de Venezuela. La gente rechaza tanto el extremo de la ultraderecha que representa, ustedes saben quién, no la vamos a nombrar, que nos quiere vender como que el liberalismo económico, el liberalismo ideológico fuera algo novedoso en Venezuela. Eso fracasó desde hace rato cuando Carlos Andrés Pérez implementaron las medidas económicas que desataron el Caracaso, ustedes recuerdan el Caracaso, muchos muertos porque ellos implementaron políticas económicas que lo ejecutaron algunos técnicos que estudiaron en la escuela de Chicago, la escuela económica de Chicago, que se demostró que eran unos tecnócratas que estaban totalmente alejados de lo que es la realidad económica, social, política de Venezuela. Y por otro lado también tenemos el socialismo que es el otro extremo, que también fracasó y fracasó, lo tenemos que decir así, con el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro. Entonces compañeros aquí estamos ofreciendo una alternativa de centro. Daniel Ceballos representa el progreso, Daniel Ceballos representa el diálogo, la negociación, Daniel Ceballos representa el hecho de que Venezuela tenga más productividad y de que los venezolanos tengamos mejor calidad de vida. Así que le damos a este candidato acá, vamos a Venezuela, vamos a seguir luchando porque vamos a llegar a la presidencia de la República. Muchas gracias compañeros. Bien, acá vamos a escuchar la intervención del autorizado por la Organización con Fines Políticos, Voluntad Popular Activista, quien precisamente presentaba la postulación... Organización con Fines Políticos Primaria, Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza, Arepa. Bien, en este momento se realiza la presentación de la postulación por parte de Daniel Ceballos y por parte de la Organización con Fines Políticos, Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza para cumplir con los requisitos que establece el Consejo Nacional Electoral y precisamente iniciar este proceso de postulaciones. Como mencionábamos anteriormente, este proceso es un proceso automatizado que ya ellos han realizado a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Posteriormente, pues consignan esta planilla ante la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Todo esto para cumplir con los requisitos que establece el CNE. Posterior a esta postulación y al proceso de postulaciones que se ha iniciado en nuestro país, pues el Consejo Nacional Electoral tendrá cinco días para pronunciarse si admite o rechaza esta postulación. Observamos en este momento las imágenes, pues muestra la planilla de postulación ya consignada ante el Consejo Nacional Electoral. Saluda al presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, también a los demás miembros de la Junta Nacional Electoral, a los rectores principales y suplentes quienes están presentes en esta actividad con motivo de la presentación de las postulaciones. Vamos a escuchar de inmediato las palabras del precandidato Daniel Ceballos. Sí, muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor, es un privilegio estar frente a ustedes el día de hoy haciendo posible una alternativa para todos los venezolanos. Yo creo que nos hemos colado, nos colamos. Mientras aquí unos siguen en el conflicto y están en el toma y dame, aquí nosotros hoy nos colamos y tenemos una propuesta alternativa para Venezuela. El 28 de julio yo llamo al país a que se desayune con una arepa y vaya a votar. Vote para que haya un cambio. Ese es el plan de Venezuela, votar. Porque, ¿qué vamos nosotros a ir a hacer campaña si aquí hay 25 años de campaña para que esto cambie? ¿Qué vamos nosotros a decirle a los venezolanos que hoy sufren si ya se saben todos los sufrimientos? Hoy nos ponemos del lado de ellos y les ofrecemos a todos ellos arepa, les ofrecemos voluntad popular, les ofrecemos a todas las organizaciones políticas que se sumen a este proyecto de unión, de unión de los venezolanos, de reconstrucción de este país. Aquí no vamos a llamar a nadie, ni a protestar, no vamos a llamar a nadie a la calle, no le vamos a pedir, ni le vamos a someter a la disyuntiva entre quedarse e irse, solo le vamos a llamar a votar porque es lo único que hace falta para que este país cambie. Y quiero además resaltar que también es un privilegio para mí representar una organización política que fundamos por allá en el año 2009. 14 años le llevó a voluntad popular tener un candidato presidencial. 14 años en donde hubo cárcel, en donde hubo exilio, en donde hubo... ¿Qué no hubo? No nos pueden venir a nosotros a tildar, porque aquí hay demostración de coraje y compromiso con Venezuela. Y por eso a todos y cada uno de los que creen en la decisión de la gente de abajo hacia arriba, a los que creen en la participación del pueblo, de los ciudadanos, aquí va a haber un espacio para la democracia verdadera. Porque Arepa, Voluntad Popular y todos los partidos que se sumen serán verdaderos espacios para la participación y el protagonismo, como dice acá en la constitución, que nosotros defendimos en 2007 como movimiento estudiantil y que hoy queremos defender para que sea la herramienta que una a los venezolanos. Que viva Venezuela y que sepan que se ha colado una alternativa que los espera el 28 en las urnas electorales. Muchísimas gracias, gracias rectores. Yo les deseo de verdad con el corazón que tengan mucho éxito en este proceso, porque hay que rescatar nuestras instituciones y crear confianza en nuestras instituciones. Que viva la democracia y muchas gracias por este momento tan importante para todos nosotros. Muchas gracias. Bien, escuchamos las palabras del precandidato Daniel Ceballos. Ya ha realizado su postulación ante el Consejo Nacional Electoral. Dos organizaciones con fines políticos se han sumado a esta precandidatura. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto informativo. El candidato se dirigirá al lobby para la declaración a los medios de comunicación. Gracias por su cordial asistente. Bien, es lo que se genera en la sede del Consejo Nacional Electoral. De eso se trata la diversidad en los partidos políticos. Y sobre todo en la democracia participativa y protagónica que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. Avanzan las inscripciones de estos postulados a lo que son las elecciones presidenciales. Ya entregan su formalidad ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral revisará cada uno de los recados y entonces así formalizará la candidatura.